Y a propósito de moda y belleza, una risaraldense se convirtió en un ejemplo de vida para muchas paisas. Marta Correa es una estilista que llegó hace 17 años a Medellín en busca de un tratamiento para el cáncer de piel. Tantos tratamientos, injertos y reconstrucción, pues deformaron la mitad de su rostro, el mismo que ella asegura es hermoso. La mujer trabaja en un salón de belleza volviendo bellas a sus clientas que le devolvieron la razón de vivir. A Marta Gladys Correa el cáncer les llegó a los 33 años cuando vivía en Risaralda, pero no se les llevó la vanidad. La oportunidad de un tratamiento médico la trajo a Medellín y a este salón de belleza donde se convirtió en estilista. En su rostro tiene tres cirugías con injertos de la mano y la pierna y reconstrucción de nariz. Ninguno de estos obstáculos la ha detenido en su tarea de ser feliz. Yo me veo hermosa, le voy a decir por qué me veo hermosa, porque he visto cirugías muy crueles. Sí pensé que lo mío iba a ser peor, porque lo mío es un proceso muy largo y pensé que no podían hacer nada por mí. Cada mañana se levanta con la ilusión de mejorarle el día a sus clientas el motor de su vida. Ella entendió que la belleza depende del espejo en el que se refleja. Uno tiene una misión en la vida. Yo creo que la misión mía fue precisamente esa. Llegar a este lugar donde la gente se deprime por un barro, donde la gente se deprime por una cicatriz leve en cualquier parte del... se tapan todo. Sí, viven tristes por todo. En cambio a mí la gente me ve y dicen Dios mío, pues es un testimonio de vidas. Para ella los avances en la cirugía estética significaron volver a vivir, pero asegura que verse 10 años más joven no significa ser 10 veces más feliz. Cuánta gente no por reformarse el rostro, antes lo deforman. Un ejemplo de vida que enseña que el interior jamás envejece, aunque después de 17 años volvió a creer en el amor, tiene muy claro que para que alguien te quiera, lo primero es amarse uno mismo.